Bueno Leo, se vienen las Pascuas y la vedette son los huevos, ¿cómo vinieron este año? Bueno, sí, vinieron bastante los de primera marca, bastante elevado. Tenés que hablar de arriba de 500 pesos hasta 750, 1000 pesos. Y después tenemos las alternativas, que ahí tenés así de 45 pesos hasta 180, 200, que son buena calidad, digamos. ¿Cuándo hablamos de primeras marcas? ¿A qué marcas nos referimos? Los que es Kinder, los de Arco, los de Milka, esos son caros, digamos, aumentaron mucho. Y lo otro es una marca alternativa, que son tipos artesanales, que eso depende de los gramos, hay de 45 pesos los más chiquitos, para que tenga una idea de más o menos como el tamaño de un huevito de Kinder, haciendo propaganda. Y los otros más grandes ya vienen envueltos así, tenés que hablar de 150, 200 pesos. ¿Se venden los huevos en la semana previa o se venden directamente para el día de Pascua? En estos momentos se está vendiendo poco y nada. Yo calculo que siempre pasa, como todos los años, a último momento se vende. Creo que este año no va a ser la decepción, más que venimos de un par de semanas, que está bastante complicado. Pero a último momento la gente compra. A último momento la gente compra. Bueno, ¿y preparándose para el fin de semana largo? ¿Qué es lo que más sale después, acompañado a lo que es el huevo de Pascua, digamos, para el resto de los días? Sí, correcto, va a tener con el tema de vigilia lo que es empanada de vigilia, ya sea enlatado de choclo, todas esas cosas, las latas de pescado envasado, todas esas cosas. Eso es lo que se vende ahora, por el tema de la vigilia. Pero también está bastante tranquilo el tema, bastante tranquilo. ¿Y los precios de todo lo que es pescado, cómo viene este año? ¿O ha ido aumentando progresivamente en el último año? No, fue aumentando como todo, fue aumentando despacito, fue aumentando, pero sí, también no es que están carísimos, digamos. Fueron, digamos, de acuerdo a cómo fueron aumentando los precios, fueron aumentando también lo que es enlatado de pescado, que es caballa, atún, todas esas cosas. Bueno, ¿el día que aparece la tarjeta alimentar es un día importante dentro del mes? Sí, 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 porque ahí tenés un movimiento bastante, varía mucho, se trabaja adentro de todo bastante bien y mejor de lo normal. Está en la tarjeta alimentar, tarjetas sociales, ahí sí, hay un poquito más de movimiento. Si no, después entramos en una meseta que se trabaja, pero no para una locura, digamos. Creo que está bastante complicado el tema de comercio, de seres por lo menos.